Lo que pasa es que este desfile termine es aquí, aquí termine el desfile. Ah, es que no sabía yo, mira que tan bonito eso, mira como se ve bonito cada llanta, mira. Muy bonito eso. Las bicicletas. Por ejemplo, mira que tan bonito que se ven las bicicletas, mira eso. Que bonito eso, mira una bicicleta gigantesca, a ver, bicicletas viejas. Muy bonito que se ven las bicicletas, mira todos con lucecitas, mira que tan bonito. Muy bonito. Mira con un casco iluminado también, ve cascos iluminados, ve, un casco echando luce, mirá, un casco iluminado, mirá los cascos de la gente iluminado, ve. Que bonito se ven. Sí. Qué chévere. Eso está muy lindo. Muy lindo. Mira un carrito chiquito ahí. Sí, ya lo veo. Está lindo. Está grande, tiene que participar como tres mil personas, mira. No estoy diciendo. Ya que aquí termina el desfile. Aquí termina, por eso es que yo dije que salía de las cinco, lo que aparte es que salió de las cinco, pero aquí, aquí llegó de último. Ah, perfecto. Mira que chévere ese del paraguas. Ay, mira que tan bonito. Es que sí salía de las cinco. Y es que tiene el, aquí, el de la cosa esta, mire. Ah, sí, sí, sí. El saco. Mira el saco, el saco, el saco, todo así. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta iluminada, mira toda la delante y la de atrás, muy bonito. Muy bonito, está ingenuoso. Muy bonito. Muy ingenuoso. Muy ingenuoso. ¿Por qué? Para que en San Barranquillo se quede un disfraje puro. No, y todo el mundo, y mira que cantidad tan impresionante de bicicleta, mira. Pero mire, pero mire que la gente está, nadie se pasa, todo el mundo quietecito de lado a lado. Mira que todo organizado. Sí, sí, sí. Y todo organizado. No, no me pongo aquí porque esta brisa que viene de ahí le tapa a uno la... La brisa de la playa, la brisa del mar. No, esta brisa sí. Aquí terminó los carritos, ¿ya cómo llaman? Tamayo, Tamme, Selvi, sígame. Muy bonito esto de las bicicletas. Yo no había visto esto de las bicicletas. Estamos viendo bicicletas iluminadas. No, nunca la... Mirá, mirá hace haciendo pinuetas, mirá, mirá, mirá. Ah, sí, sí, sí. Haciendo pinuetas, mirá. Se paró el... Ay, mira estos polis, mirá estos caballitos. Qué lindos. Esos caballitos chiquitos, mirá. Mira, es que raro, es que raro. Mira con un burrito, mirá, un burrito, un caballito chiquito. Son caballos. Son caballos. Son polis. los chiquitos polvos. Mirá, mirá como hacen, como hacen, como hacen, como hacen payasas. Se pone una bicicleta allí, se para y así, hace piruita en la bicicleta. Sí. Muy bonito, muy bonito esto. Lo que pasa es que detrás de, cuando hay caballos, llevar mantenimiento, mirá, llevar mantenimiento. Sí, sí, sí. Siempre que hay caballo.